¡Abre la boquita, mamá! ¡Abre la boquita, mamá! Te vas a comer este como el paquete, ¿eh? Tranquila, tranquila ¡Traga, traga, traga! ¡Abre la boquita, mamá! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Ahí está! ¡Ya está, mira! ¡Esto no te come! ¡Mira, mira! ¡Esto no se come! ¡Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Déjame la boca se movía, verdad? ¡Va! ¡Para la otra vez la de 10, ya! ¡Ah, no! ¡No, mamá! ¡No! ¡Ya con las 10 ya era como... ¡Mamá! ¡Vamos con tu mami, eh! ¡Ya! ¡Vamos con tu paparacha! ¡Vamos con tu mami! ¡No! ¡ikan un pedazo! ¡Anda te va a tragar! ¡Adiós! ¡No! ¡No!